Gracias a la Virgen de la Asunción por haberme permitido llegar a ser Presidente de la fiesta Agosto 2014, ya que estas fiestas de Agosto son unas fiestas como las mejores fiestas de Chontales. Quiero agradecer al pueblo por haber tenido la confianza de mi persona y de la persona que integra este Comité. Entonces, siéntense seguro que van a tener la certeza y la confianza y no lo vamos a afrontar. Este ha sido un ejercicio de lo más democrático del pueblo de Jujalpa, donde ha dado su respaldo a los hombres y mujeres que nos van a representar en el Comité de las Fiestas Petronales Agosto 2014. Y lo más importante de esto es la participación de la población. Lo otro es que los fondos que generen las utilidades de las fiestas petronales van a ir destinados al 50% para mejorar las condiciones de infraestructura de nuestra Catedral de Jujalpa. Y el otro 50% va a ir destinado para apoyar a familias vulnerables, a familias en extrema situación de riesgo, en extrema situación crítica. Es decir, que ahí van a ir destinados nuestros recursos y este es parte del compromiso que venimos asumiendo como institución que está preocupada por el pueblo y que ha sido una orientación del Comandante Presidente del rescate a nuestras tradiciones, a nuestra cultura y que hoy lo estamos garantizando con la decisión de este Comité de Fiestas Petronales Agosto 2014.